Ok, otra canción del disco Bajenorda es Night Things We Say Today Las Cosas Que Hoy Dijimos Las Cosas Que Hoy Dijo 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 ¡Gracias! 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 ¡Socif! ¡Socif! La prueba es a Alexi que está por ahí Alexi, preparavos a estar falando El pase de hermano de niños Eso es, pasarla bien hoy en esta noche especial Tarde noche especial Eso es, esa es la idea El píñe bajo el agua de pase Vamos a hacer una canción De un álbum especial Que vino con película 1967 El álbum se llama Michael Mitchell 2 Esta canción trata sobre Un tonto que está en la columna Viendo el mundo dando vueltas Ahí vamos Vamos a hacer una canción A long sagen A long hit A long hit A long hit Means a poquito The pits Breatping Breatping Still If you want more To watch Enjoy You need Back across the pool You only gave Didn't sell Talk to The pool of the hill See the sun Going down Like rising I love y no está bien y el espinero y 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